En este vídeo vas a aprender a hacer esta buenísima pizza que estás viendo, pero te advierto que se usaron cuestionables técnicas de golpiza. ¿Querés dar una explicación de por qué tuviste esa violencia? ¿Qué violencia? Bienvenidos, yo soy Mariano y si no nos conocés somos Cocinemos Por Favor, un canal que hacemos recetas saludables. Hoy hicimos una pizza de harina integral siguiendo la técnica de brazos tatuados te va a quedar la pizza como la viste al principio, bien esponjosa y con base crocante, ideal. Nosotros te mostramos algunas opciones que son las que más nos gustan, usamos queso azul, pimiento, berenjena, aceituna, jamón, pero bueno vos podés hacer, usá tu imaginación y hacela como más te guste. Lo importante acá es la técnica de la masa, tengo que decir que yo no avalo, no estoy de acuerdo en el maltrato. ¿Qué te estás diciendo? Bueno, te salió re bien porque la tirabas contra la mesa y la podés frizar, hacer las prepizzas y al frizar. ¿Y por qué le pegaste la masa? Para hacer la masa de la pizza lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. Esto lo hacemos formando un fermento, colocando 350 mililitros de agua tibia y 10 gramos de levadura en polvo que podés reemplazarlo por 25 gramos de levadura fresca. A eso le vamos a agregar una cucharadita de azúcar, yo usé azúcar de mascabo, podés usar azúcar común. Por último vamos a agregar 50 gramos de harina integral, lo vamos a mezclar bien y lo vamos a cubrir con un papel film o un repasador y lo vamos a colocar en un lugar cálido para que se active la levadura. Lo vamos a dejar reposar 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, cuando los destapemos vamos a ver cómo está burbujeando la levadura. Esto quiere decir que se activó correctamente y podemos seguir con la preparación. Este fermento que formamos vamos a agregarlo a 450 gramos de harina integral. Lo vamos a mezclar bien para que se integre. Y le agregamos una cucharada de aceite de oliva, podés usar cualquier otro tipo de aceite que prefieras, y una cucharada de sal. Vamos a integrarlo bien, ya sea con una espátula, yo prefiero siempre hacerlo con la mano porque me resulta más fácil. Tratando que no quede nada de harina en el bowl que utilizamos. Una vez que está bien integrado, lo vamos a llevar a la mesada y vamos a comenzar a amasar. El amasado es fundamental para que se desarrolle el gluten, es decir, para que después pueda elevar bien y nos quede una masa bien lisa. Si es necesario, vas a agregar un poquito de harina integral en la mesada y vas a seguir amasando. Podés utilizar la técnica de dar golpes sobre la mesada. Esto ayuda al que tengas que estar menos tiempo amasándolo. El tiempo total de amasado van a ser aproximadamente unos 10 minutos. Te vas a dar cuenta que terminó el momento del amasado cuando veas que la masa quedó lisa. No se olviden, si todavía no lo hicieron, de suscribirse a nuestro canal y activar las campanitas de notificaciones. Esto es para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Una vez que terminamos con el amasado, vamos a formar con estos 500 gramos de harina que utilizamos, dos bollos de pizza. Una vez que formamos los dos bollos, los vamos a tapar con un repasador de cocina, los vamos a mantener en un lugar cálido, sin excesivo calor y lo vamos a dejar elevar por 30 minutos. Y ya que estamos con la harina integral, seguro que te sobró. Con lo que te sobró, agarrá y hacete unos bagels. Acá te dejo la tarjetita para que vayas a ver la receta, después de que termines de ver ésta. Una vez que pasó el tiempo elevado, vamos a estirarlo con ayuda de un palote y lo vamos a llevar a una asadera para horno, que podés ponerle un poquito de harina para que no se pegue. Vamos a taparlo nuevamente con un repasador de cocina y vamos a dejarlo elevar nuevamente por 10 minutos. Este paso de dejarlo elevar nuevamente es porque estamos usando harina integral. Si usaras harina de trigo, no es necesario. Vamos a agregarle salsa de tomate, yo lo que hice en este caso es utilizar un puré de tomate, salté un poquito de ajo con unas gotitas de aceite y le agregué el puré de tomate. Podés ponerle ají molido, pimentón, orégano, los condimentos que vos prefieras con un poquito de sal. Si no, también se vende la salsa para pizza ya lista. Lo vamos a llevar a un horno fuerte, 200 grados aproximadamente, durante 15 minutos. Te vas a dar cuenta que está lista porque la base va a quedar crocante. La retiramos de la asadera de horno y hacemos lo mismo con el otro bollo. En este momento podrías dejarlo enfriar y frizarlo. En este momento ya está lista para que prepares la variedad de pizza que a vos más te guste. Nosotros acá te vamos a dar algunos ejemplos de cuáles son las que a nosotros más nos gustan. Nosotros usamos berenjena asada. Para esto pusimos una berenjena en el horno a fuego fuerte, 200 grados, durante 10 minutos hasta que esté bien blandita, sacamos la cáscara y la cortamos. Lo mismo hicimos con el morrón. También lo llevamos a un horno fuerte, lo dejamos 10-15 minutos. Cuando ya se doró por afuera todo lo que es la piel, la retiramos, sacamos las semillas y la cortamos. Para la cebolla salteada lo que hicimos es cortarla con un corte pluma. La colocamos en una sartén a fuego fuerte con un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal, orégano y pimienta hasta que esté transparente. Ahí la retiramos y ya está lista para ponerla sobre la pizza. Pusimos muzarella sobre la pizza, a la mitad le agregamos cebolla salteada y a la otra mitad las berenjenas y el ají morrón asado. A la otra pizza le colocamos también muzarella, a la mitad le agregamos jamón, tomate fresco en rodajas, y en la otra mitad agregamos queso azul, por arriba, jamón, aceitunas negras, la variedad que podés hacer es infinita de acuerdo a lo que vos más te guste. Podés usar otro tipo de vegetales, lo que quieras. Las vas a llevar nuevamente a horno hasta que la muzarella esté bien derretida. Con esta receta te va a quedar una masa súper esponjosa y con una base crocante. Poniendo los ingredientes sobre la pizza sin ponerlo nuevamente en el horno podés frizarla, la vas a cubrir con papel film y llevar al freezer. En el momento en que lo retiras lo vas a dejar 15 minutos a temperatura ambiente para que se descongele y lo vas a llevar a un horno fuerte 200 grados únicamente hasta que se derrita el queso y quede nuevamente crocante la base. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en la descripción les dejamos todos los enlaces para que puedan visitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!